Bueno, ¿qué quieres hacer? No lo sé. Primero quiero entrar. Entonces iremos a la entrada principal. Es enorme. No hay nada como esto en acción. ¿Te parece bien? Está bien. Bien. Vamos, grillito. ¿Te gusta? Es muy grande. Buenas tardes. Buenas tardes. Amiga, ¿tú has pasado año de esto? No, Rukiji no tiene tanto dinero. Entonces, ¿estás queriendo decir que no estás satisfecha con él? Él abrió un taller para ti. Debe tener mucho dinero. Y de seguro es una buena... Oye, ni siquiera lo conoces. No necesito verlo para darme cuenta de que es un gran hombre. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Llegaron mis cosas? Sí, ya me llegaron. Pásen. Pásen. Por favor, muéstramelas. Claro que sí, señorita. Por favor, pásen. Adelante. Oh, es hermosa. ¿Me puede mostrar esa de allá? Claro. Aquí tiene, señorita. Es perfecta. Oh, esta es muy original. Tócalo. Hermosa. ¿De qué material es? Este, ese y el de ahí también, por favor. Sí, y ese también es muy lindo. Este es otro color. No lo sé, no sé si es el color. Este me gusta. Por favor, muéstramelas. Bueno, entonces vamos a llevar tiros gustos.